¡Hey! ¿Qué tal, peludos y peludas? Mi nombre es Stormots y sean bienvenidos a un video más. Y el día de hoy vamos a reaccionar a The Emptiness Machine, nueva, nuevísima canción de Linkin Park. Vamos a escuchar la versión de estudio de esta nueva canción, de esta nueva era de Linkin Park. La verdad que quedé bien entusiasmado con este regreso épico, aparte del power y del folk metal. Me gusta mucho esta onda que pasa cuando creces en los 2000 y escuchas MTV todo el tiempo. La buena época en que MTV ponía música, cosa que ya no pasa, no sé por qué no pasa. MTV solo son realities de yo qué sé, short y esas cosas de embarazados y no sé. No sé, extraño mucho lo que era MTV VH1 en esa época. El hecho es que toda esta gente que es más o menos de mi edad está con bastante hype de esto. Y estamos bien felices con esta noticia y aún más, estamos bien felices con esta canción. Y no quiero alargar más el video, entonces vamos directo a la reacción. Bueno, boludos, vamos a darle a la reacción. Obviamente el video lo va a poner como por acá, yo no sé, por acá. Pero obviamente va a estar todo difuminado porque es el señor Warner el que está detrás de esto. Y ya sabemos qué pasa cuando reaccionamos a una canción que está detrás de Warner. Sí, el copyright me coge y me hace cosas muy feas por atrás. Entonces vamos a ponerlo por acá difuminado de cierta forma. Vamos a intentar que el audio no me lo recontracorten. No me importa que me quito el copyright, solo quiero sacar el video, por favor. Vamos a ver qué tal vamos a darle. Vamos a ver qué tal vamos a darle. Me gusta mucho la producción, me gusta mucho cómo suena la canción como tal. Suena todo muy, muy nítido, todo en su punto. Este mic, el viejo chino, está on fire. Me gusta muchísimo. Sigamos. Esa parte está bonita. Un riff sencillito con muy buena disto, a veces peludos menos. Es más, es más, y es el concepto perfecto para explicarlo. No necesitas más. Es un riff sencillito que marca el inicio de la canción. Hay unos detallitos geniales. Por ahí se escucha cuando Mike está cantando, se escucha la voz de Emily por allá en el fondo. Con un efecto bastante cool. Todo muy genial. Ya. 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 La mujer literalmente es un maldito despliegue de poder. Es un tío, una voz increíble. Me gusta mucho cómo de a poquitos, de a poquitos fue empezando a rasgar la voz. Empezó muy tranquila, muy melódico. De poquitos fue metiéndole, fue incrementando, incrementando el power un poquito más, un poquito más. Hasta que explota del todo antes del estribillo. Muy sin querer. Terminaron siendo muy buena pareja. Las dos voces suenan muy bonitas juntas. Suenan muy bien en sincronía. Siento que es una pareja que puede tener muy buena sinergia. Para cualquier persona que hayamos escuchado en algún momento. Dead Sarah. Literalmente se está trayendo su estilo. Esto es muy de la onda de ella. La forma como canta. La forma como estructura su voz. Y la misma que le pone. La intensidad que le pone es muy Dead Sarah. Me gusta que ella esté trayendo su esencia. Y la esté aplicando aquí en Linky Park. Que le estén dando el espacio para ser ella. Y no que le digan como. Tienes que cantar de esta forma. No le estén imponiendo el camino que ella tenga que hacer. Eso le da mucha naturalidad a la canción. Y a esta nueva era. El estribillo está bastante, bastante genial. No sé ustedes qué opinión. Pero hasta ahora me ha gustado mucho la canción. Me gusta mucho una cosa. Perdón que pausé tanto perdón. Pero es que estoy entusiasmado. Para eso ven una reacción. Para que un pendejo les comente cosas por encima. Pero estas partes como que te transportan a esa nostalgia. A ese pasado a lo que fue Linky Park. Y de un momento a otro. Pum. Nueva era. El solo hecho que Emily cante un pedacito. Ya es una nueva era completamente. Y me encanta. Sigamos. La batería está. La batería está bestial. Cambia mucho el sonido. Pero a la vez logran mantenerlo. Logran mantener esa esencia. Y esa personalidad que Linky Park logró con todos los años. Con todos los álbumes. Sí. Es una nueva era. Es diferente. Pero mantienen esa esencia. Y me gusta muchísimo. A mí realmente me encantó. Me gusta muchísimo que no estén buscando en reemplazar a Chester. Se nota demasiado que ellos quieren hacer un nuevo capítulo en su historia. Es una muy, muy, muy buena elección de vocalista. También tiene esa forma de desgarrar la voz. No es Linky Park queriendo hacer un tributo a Linky Park. Están buscando parecerse a lo que eran. Literalmente están haciendo algo totalmente nuevo. Basado en su esencia. Obviamente. Pero es algo nuevo. Están buscando una evolución a su sonido. Una evolución a lo que ellos son como banda. Desgraciadamente Chester no va a volver. Pero todo su legado sí va a quedar ahí. Linky Park respetó demasiado ese legado. Mantuvo su luto por mucho tiempo. Tuvo su respeto. Y a mí me parece excelente que estén regresando. Chester lo hubiera querido obviamente. La banda está tomando este regreso con mucho, muchísimo cuidado. Mike Chinoda está cantando fenomenal. Y para mí es increíble porque hace mucho no me volvía como entusiasmar tanto con Linky Park. No me entraban las ganas de escuchar Linky Park como ahora. Literalmente un regalo de Navidad adelantado. Aunque bueno, en Venezuela ya en octubre va a ser Navidad. Entonces, yay. Yo siento que Emily tuvo una muy buena aceptación. A mí personalmente me gusta mucho esta elección. Me gustaba muchísimo el trabajo que ella hizo con Dead Sarah. Obviamente me va a gustar muchísimo el trabajo que va a hacer con Linky Park. Seguramente le va a caer una cantidad de hate que la nena no está preparada para eso. O como sabemos muchos que nos gustó la voz de ella. Siempre va a haber gente que va a extrañar lo antiguo. Que le va a dar mucha nostalgia. Siempre que se cambie un vocalista es el mismo pedo. Ya vimos cómo es el tema con Mago de Dos. Estamos acostumbrados a este canal de saber qué es eso. Esto es algo con lo que ella tiene que aprender a lidiar. Pero, pero, no está haciendo nada mal. No está tratando de sonar como Chester. Literalmente ella trajo su estilo y trajo su esencia. Me gusta porque está creando un nuevo camino. Creo que es lo más importante. No querer reemplazar sino ser parte de algo nuevo. Al menos esa es mi opinión. Para mí esta canción es un 8.5 de 10. Quiero escucharla muchas, muchas veces más. Es de esas canciones que te queda ese estribillo en la mente y te queda gustando. Cuéntame, peludos, ustedes qué piensan. Qué piensan de este gran regreso. Qué piensan de todo. Cuéntame en los comentarios. Saben que los estaré leyendo. Peludos, peludas. Nos veremos en un próximo video. Like, subscribe y esas cosas feas. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!